En el reparto de hermanas Giral de la ciudad de Cienfuegos viven los Herrera, Nápoles, una de las 70 familias escogidas en la provincia para formar parte del estudio de prevalencia de infección por SARS-CoV-2 en población asintomática que actualmente se realiza en el país. Nos sorprendió que nuestro hogar fuera escogido para hacer la prueba de los asintomáticos, que están realizando los asintomáticos, pero después nos pusimos muy contentos. Tengo 67 años, simplemente soy hipertenso, controlado, hemos acatado todas las medidas que hay que tomar de seguridad y todo lo que hay que hacer. Él, su esposa y sus dos hijos reciben con respeto y amabilidad a los profesionales de la salud que llegan hasta su hogar para tomarles las muestras de PCR en tiempo real, la primera entre otras pruebas que deberán realizarse durante casi tres meses. Sí, me sorprendí mucho que nos escogieran para la prueba. Estamos muy agradecidos del país, del gobierno y de todos que nos hayan hecho esta prueba, que es bueno para saber si uno está infectado o no. Yo tengo 53 años. ¿Y no tiene ninguna enfermedad de base? No, no tengo ninguna enfermedad por ahora. Hay que ver los asintomáticos que hay en la población y eso es muy bueno para descartar. Héctor Carlos, el más joven de la familia, escucha con atención los protocolos del estudio que le explica la doctora de su consultorio médico. Se asombra ante las medidas de bioseguridad que cumplen los profesionales y agradece ser parte de una investigación que no solo beneficiará a su familia. Yo me tengo que cuidar igual que ellos para contribuirle a mi familia y así estar sanos todos en el hogar. ¿Y ya saben cuándo le dan el resultado? Nos explicaron que a las 48 horas nos dan el resultado si es positivo o negativo. ¿Y entonces cómo estarán entonces estos dos días? Bueno, estaremos un poco con incertidumbre, pero tranquilos cuando nos den el resultado. Ellos son apenas cuatro personas dentro de las 189 que serán estudiadas en cuatro municipios de la provincia. Al despedirnos nos piden una foto, pues según los Herrera Nápoles nunca imaginaron ser noticia en tiempos de coronavirus. Damaris Leiva Feijó, Noticias Sur.